Hay para Fernando Blancas, Diego y el Gato Se nace ya con el gusto, no es algo que llegue así de repente Ramiro desde pequeño tener un caballo lo trajo en la mente Ya cuando cumplió dieciocho lo pudo lograr y no fue por suerte Sacrificios y trabajo fueron la clave, tenganlo presente De pelo a pelo cambió, Rayan González una potranquita Al verla noto en sus ojos reflejar nobleza con la pura vista La sacaba del corral y la echó sola y labriosa se veía Ahí mismo la bautizó, le puso el nombre de la pichiquita Él mismo la fue a entrenar a Blancas, Fabel y a su nueva casa Ya manzada y en postura brilló y lo ligero, ahí se los sacaba Para iniciar trayectoria llegó la bandera, con ella la amarras Ramiro su padre dijo, ya fuera la hora de estar encerradas Siendo favorita en apuestas del gran corazón, baila, boquetea Para la segunda corriendo en dos tierras, con uno muy bueno empató la carrera Saludos para sus padres, Angélica y Ramiro, para Kei y Lopita Y a su chiquita que siempre lo tiene presente Allá en el carril el capi cuenta la sorpresa corriendo en dos tierras Orlando García arriba se le adelantaron desde las puertas La pichiquita tralumbre pone varios largos llegando a la meta Cuadra casca de la foto se la llevaba y también la feria La descansó por medio año cuando regresó corrió con el pollo En el carril los encinos como acostumbraba sola sale en la foto Un trompezo por postura le tocó en la tarde le faltó muy poco Quiso dieran la revancha se la negaron no vieron negocio Rubén Lara ya traía el ruido que era muy chiquita bien amacizado El chacalito la reta el guacolote donde la jugaron Habana setenta los pesos también de ventaja les daban claro Con coraje y valentía un boquetón ahí se lo pintaron Rami va acariciando si llego a orgulloso Le dice aquí te retiras Grandes amistades y satisfacciones con la trayectoria de la pichiquita Grandes amistades y satisfacciones con la trayectoria de la comida